El candidato presidencial de Marena, Don Zoylocuma Sánchez, pierde los papeles y es poseído por el demonio de Chiquillo Periquillo Powers. O sea, por favor, no joder, o sea, de verdad. Por favor, no joder, o sea, de verdad. Basta. Y de andar haciendo grandes falacias, de andar haciendo grandes eventos para que el mundo diga que este país es bien de... No, mi... Este país es bien de... No, mi... Este país es bien de... ¡Qué palom! Además, asegura que sus redes sociales no crecen Porque el presidente Bukele trajo a Google al país para bloquearle sus plataformas. Ah, creencia de gente p***a. Por otro lado, el candidato presidencial del Frente Moribundo Martí, el loquito de Manuel Sopamán Flores, sigue diciendo tontera y media. Ahora, ¿con qué p***a p***a me vas a salir? Ahora sí que se voló la barda porque quiere poner a Gaber a todo el país. Dios me guarde. Porque asevera que la botella de whisky también es parte de la canasta básica salvadoreña. Nosotros debemos de hacer siempre un análisis serio. Serio, ¿verdad? Porque tú sabes que la canasta básica no solamente son cuatro. Sí. Son incluso... Sabes que hasta en la canasta básica está el whisky, por ejemplo. Una cosa es ser p***o y otra cosa es hacer p***adas. Además, el chino arremetió contra el presidente de Nuevas Ideas, Xavi Sabla, y lo llama abusivo por decir que los frentudos van a desaparecer del escenario político. Pobre cosita fea. Además, el chino asegura que él es la pesadilla de los de Nuevas Ideas. Su sueño va a ser pesadilla. Esa pesadilla se llama Manuel Sopamán Flores y sus candidatos a diputados o diputadas. ¡Qué paloma! Y el chino whisky le quiere copiar la campaña a Don Pupuzón Parada porque anda buscando ganarse la simpatía del pueblo calentando pupusitas y echándose los pasos prohibidos en TikTok. Así como nos enseñó nuestra madre. Y ganamos las pupusitas. Hay que ponerlas con cuidado en el aceite caliente. Hay que darle tu tiempo. Y seguimos bailando. ¡Qué paloma! ¿Qué sigue, señor? Que le agarre de bailar zumba como la Claudia Mercedes. Llegó Joel, llegó Joel. El pueblo que está con él. Y el viejito cacarico de Rubén Zamora vuelve a incitar al pueblo a que nos insurreccionemos todos en contra de la reelección. ¡Hijo de p***! Y en las calientitas de hoy, Don Pedro Anaya dice al igual que el cura Tojeira que no hay libros en la Vinaes. ¡Que comas mi p***! Y aseguró que Nayib Bukele está buscando quedarse 22 años en el poder. ¡A mí me extremeció! Y el chinito Andy Fallido asevera que su partido pierdo tiempo ganará una bancada notable en la próxima asamblea. ¡Ternurita! Y en los nuegadasos de hoy, el chino Flores dice que Nayib Bukele Potter puso la primera piedra filosofal en el nuevo Estadio Nacional. Por eso se construyó la biblioteca. Por eso ponen la primera piedra filosofal. Para el Estadio Nacional de Fútbol. ¿Será que el chino lo dice porque habrán partidos de Quidditch en ese estadio? No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Soy José Valladares y este y otras noticias te las traemos en esta edición del semanario informativo más entretenido del Internet. La mezcla perfecta entre humor e información. La verdad sin tanta paja la encuentras solamente acá en Escenario Político 2.0. ¿Tu show favorito? ¡Claro que sí! ¡Comenzamos! Ahora sí perdimos definitivamente a Don Zoylocuma Sánchez, candidato presidencial de la clica marinera. Dando un dito y tranquilito que se veía con sus ojitos de tecolotillo tierno que parecía que no rompía un plato. Pero parece que el estrepitoso fracaso en todas las encuestas y la posible desaparición de los partidos de oposición los tiene mal. Los tiene nerviosos y perdiendo los estribos. Pues ahora Don Betocuma fue el que se ensatanó y quebró toda la vajilla. Enloqueció completamente en una reciente entrevista y comenzó a decir una sarta de disparates que creo que hasta fue poseído por el demonio de Chiquillo Periquillo Powers. Porque Don Zoylocuma sacó la caja de lustre y la boca de excusado. Y comenzó a vomitar malas palabras en contra del gobierno. Todo porque según Don Zoyloc el presidente lo está persiguiendo y hasta trajo a la empresa Google al país para bloquearle sus redes sociales. Y que por eso no le crecen las redes, dice. ¡Hágame usted el favor! Esa es la paja que le ha metido Chinola Humaña para estafarlo. Pero Don Zoyloc entienda sus redes no crecen porque a nadie le importa su candidatura. Maitro abra los ojos de tecolotillo tierno. Amigo date cuenta. Así que agárrese y adelante con las imágenes del arrebato de ira y locura de Don Zoylocuma Sánchez. Nunca antes habíamos visto tanta persecución. Nunca antes habíamos visto una desigualdad de competencia en unas elecciones donde no nomás fíjate bien tenemos un candidato presidente donde no nomás tenemos un candidato que bajo nuestra constitución de El Salvador su candidatura es ilegal. Pero también tenemos dentro del contexto de los que sí somos legales de los que sí la constitución nos permite participar en las elecciones para buscar la presidencia de la República de El Salvador una persecución constante un bloqueo no nomás a nuestras redes sociales hay un poco crecimiento de nuestras redes no podemos pactar las redes porque estamos bloqueados en todas las plataformas creemos que el haber traído a esa contratista de Google creemos que esa fue la tarea de ellos estarnos bloqueando en todas las plataformas estamos haciendo investigaciones serias para ver por qué nuestras plataformas no crecen por qué no tenemos una libre competencia por qué estamos asediados por qué nos tienen miedo hombre si nosotros venimos obviamente a participar en un proceso democrático por qué estarnos bloqueando por qué estarnos tirando troles por qué estarnos hay que decirlo hombre hay que decirlo hombre o sea cuando hemos visto eso hay una persecución total sobre nosotros porque aquí la continuidad no debe seguir aquí no queremos continuidad aquí lo que tenemos es amedrantamiento aquí tenemos miedo aquí no nos dejan participar de manera justa correcta y libre porque este es un país la verdad secuestrado y hay que decirlo entonces es lamentable es lamentable en este caso nos persiguen entonces cómo se llama eso eso no es democracia eso es lo que es es una dictadura eso es lo que es es un totalitarismo o sea por favor no o sea de verdad por favor no o sea de verdad basta una cosa es ser p*** dejo y otra cosa es hacer p*** dejadas oigan a este maestro Dios mío es que hasta lástima me da estas son las asesorías de Ronald Milmañas que hasta le ha prometido que va a correr a Mar Zuckerberg del país por haber bloqueado a Chiquillo Periquillo ahora le ha dicho a este pobre maestro que el presidente Bukele tiene la culpa de que no le crezcan las redes que por eso trajo a Google para bloquear las redes a Don Zoy Locuma y que por eso no gana seguidores hágame usted el favor o Don Beto Kuma es realmente ingenuo o realmente espasmado como haría Neto Castro son espasmados pues Don Beto las redes no le crecen porque en primer lugar usted no tiene carisma me atrevería a decir que es el peor candidato de la historia del partido Marena y en segundo lugar despida a sus asesores se lo están bajando Rubén Zamora y Ronald Milmañas son viejos estafadores que no saben nada son viejos pajeros ellos no tienen ni idea de cómo hacer política en el 2023 esos dinosaurios siguen viviendo en 1960 obviamente se rodeó de malos asesores de viejos ladrones que solo andan viendo donde rascan y las malas estrategias que le han dado como eso de andar regalando cumas hacen que nadie lo tome en serio y solamente sea objeto de burla Don Zoilo por eso es que no le crecen los seguidores en las redes pero para estos pasmados todo es culpa de Nayib ahora resulta que no le suban los seguidores también es culpa de la dictadura es parte de un plan maquiavélico de Nayib con Google para que a Don Zoilo Cleto nadie lo siga hágame usted el favor son pasmados pues pero escuche usted que Don Zoilo Cleto seguía chillando y hasta de que muchos lo p***an en las redes sociales culpó a Nayib este maitro son pasmados pues pues Don Zoilo Kuma ahora conocido como Chiquillo Periquillo recargado siguió y siguió echando espumas y culebras y zapos por la boca diciendo que todo lo bueno del Salvador es mentira y que debemos votar por él porque él trae el verdadero cambio para nuestro país no hijuelo o sea por favor no o sea de verdad por favor no o sea de verdad basta y de andar haciendo grandes falacias de andar haciendo grandes eventos para que el mundo diga que este país es bien no a mi m***a no a mi m***a no a mi m***a no a mi m***a que palom y lo más chistoso es que siguió quejándose hasta porque le han trabado Beto Kuma en el campo donde no tengamos miedo que un policía o un soldado te pare y que te vaya a meter a la cárcel por cualquier razón no puedes ampar preso a todos los ciudadanos del Salvador tampoco o sea por favor por el amor de Dios reaccionemos pueblo salvadoreño no podemos vivir no podemos vivir al acecho de que por cualquier cosa te salen preso así no funciona fíjate Alec ahora que he andado caminando que ando allá en el campo y hasta me han trabado Beto Kuma a mi no me importan esas cosas y sabes que pasa ocupan a los troles para andar desinformando ay don Joel va a sacar a los malandros ese espacio Dios me guarde no pues la desesperación ha entrado al chat de los candidatos de la oposición señores ya no hayan que hacer hasta don Beto Kuma se desquició pues al igual que el chino que anden cachimbados con medio mundo porque nadie lo quiere y que culpa tenemos nosotros pues que sean tan payasos y que decir desde pierdo tiempo a don pupuzón parada que cree que sacando el chucho a zurrar va a ganar votos son pasmados pues y la desesperación de los candidatos de la oposición es que hasta en la más reciente encuesta de la UCA la UCA que casi es otro partido político de oposición salen por los suelos todos todos los candidatos gorgojos tanto en las presidenciales como en las de diputados están en la Bill Street pero es que no llegan ni al 3% y el de pierdo tiempo pupuzón parada el que dice de la Julia Evelyn que es la mejor opción no pasa del 0.3% el pobrecito y así dicen que van a ir a segunda vuelta a las ternuras arriba la esperanza abuelita lo que le voy a pedir encarecidamente es que a don Zoylo Kuma le den algo una calmacil un té de riubarbo que le inyectan neurobión porque le puede dar al soponcio al pobre si se sigue cachimando así y es que el maitro ya se dio cuenta que está tirando pistos a la basura aquellos solo le pasan sacando pistos al estafador de Ronald Mil Mañas y hasta le prometió que al final del año iba a estar en primer lugar y que le iba a pasar a Nayib pero el maitro ve que las redes no le crecen toda la panza le crece y entonces el otro mentiroso le ha dicho que es porque Google lo está bloqueando y lo está persiguiendo francamente son pasmados pues y hablando de otro que también está cada día más desquiciado Manuel el chino sopapito que tampoco le ha funcionado ninguna estrategia ni la sopiada de patas ni los capiruchos ni decir que a él le debemos todas las obras que ha inaugurado el presidente ni decir que iba a amarrar una piedra como a ver quién nada, nada le ha resultado porque no suben en las encuestas van para atrás como el cangrejo ni en las encuestas de la dictacuca que son sus amigos han salido bien pues pues también el chino está miren desquiciado y perdió en los estribos tal cual caballo porque comenzó a despotricar en contra del presidente de Nuevas Ideas Xavi Sabla que en el pasado evento dijo que la oposición iba a desaparecer por completo y en especial el FMLN pues el chino se encachimbó y comenzó a despotricar contra Xavi y contra todos los de Nuevas Ideas ellos aparte de abusivos son cobardes te retan y te dicen la misión que tenemos dice el tan Javi Sabla es desaparecer al FMLN pues te vas a quedar con las ganas Javi ¿sabes por qué? ni la guardia lo pudo hacer ni el ejército mucho menos vos abusivo lee la historia abusivo ¿sabes por qué te digo abusivo? porque sos prepotente y estás usando recursos del Estado para tu campaña tu partido abusivo inauguró la campaña de diputados en el escorpio del zapote que es propiedad del Estado ahí lo hicieron usando recursos del Estado ah pero no le entregan la deuda a los partidos porque dicen los vamos a derrotar los vamos a desaparecer claro ellos piensan que son leones sueltos con chivo amarrado no ahí si te equivocaste has encontrado la horma de tus zapatos y la piedra la piedra de tu coyolito abusivos y cobardes y se los digo cobardes porque yo me encontré ahí el jefe de fracción allá en San Miguel en una gasolinera y allí me dio y me dio y siguió la filita pagó y se fue allí si no tienen prepotencia y llegó el otro Willy Ventura y estaban los dos y me dio y se fueron y yo tomando mi cafecito mi cafecito sin seguridad y qué pues ellos con sus guaruras afuera y se lo digo de frente porque es verdad toda la gente lo vio allí se fue son cobardes son engrullas son buenos qué paloma ay dios el chino hablando de prepotencia chino pero si vos te crees el zamb**o en ternura te crees el omnipotente todopoderoso y no llegas pero ni a pajuilo pues el chino le mandó a decir a Xavi Sabla y a los de Nuevas Ideas que lo quieren desaparecer porque le tienen miedo y que él es la pesadilla de todos ellos su sueño va a ser pesadilla esa pesadilla se llama Manuel el chino Flores y sus candidatos a diputados a diputadas esa pesadilla se llama Manuel el chino Flores y sus candidatos alcaldes y alcaldesas qué paloma obvio si cualquiera que sueñe con el chino va a decir que tuvo una pesadilla tan feo el viejo y hablando de viejos feos que ya están pal tigre el líder de la sociedad senil que sigue dando de qué hablar el cipotón y jovenazo de Rubén Zamora que otra vez los jugó la ciguanaba porque a cada rato entra en trance y se queda dormido en las conferencias de prensa cierrenle la boca que se le van a meter las moscas qué paloma pues el líder volvió a convocar a la surrazón que diga la insurrección no hombre es que este viejito ya debería estar miren descansando cuidando a sus nietecitos dormido en la maca pero no miren el cipotón está armando la revuelta está armando el movimiento revolucionario junto a sus amigos otro grupo de cipotones para que el pueblo salga a insurreccionarse y saquemos las varillas de tres de octavos como diría aquel viejito y que comience el movimiento revolucionario junto a los viejitos barbechivos de las marchas corgojas movimiento revolucionario El caso que ahora estamos tratando que es si se puede o no inmediatamente ser presidente el que lo ha ejercido eso en la constitución primero lo dice siete veces en siete artículos distintos que incluso en uno termina diciéndonos que si se quiere hacer eso es un deber de nosotros ciudadanos insurreccionarnos hasta eso es para lo único que pide y ordena insurrección en nuestro país porque entonces el que quiere cumplir con la constitución tiene que insurreccionar y yo no sé cómo insurreccionarme ustedes sabrían cómo eso es una cosa que se aprenden bueno señores nos volvieron a invitar a la insurrección va a ir o no va a ir saquen las cumbas saquen los capiruchos saquen las sopepatas saquen las botellas de whisky porque don Munra otra vez ya nos mandó a todos a hacer el de vergue a ver cuántos cristianos le llegan a la surrazón a esto surrados van a salir pero del coraje es que son ridículos estos son ilusos este don Rubén Zamora cada rato se queda afondeado ya se lo imagina usted en plena insurrección raneado en la primera banca que ve en el camino dios me guarde que paloma y ahora quién podrá defenderme el chapulín colorado ¿por qué va a quitar el nylon señor? ¿por qué me está quitando el nylon? ¡chanche huele a la gran p***a! un estricto como de chopilotes a besarle a la niña a su hermana padre de hermana padre de mi va libérenlos ya presto barbas ahora hijo de p***a vamos a ofrendar la vida dictador ¿quién dice? he escuchado unos pujidos que paloma comenzando con las calientitas el temible opositor Enrique Anaya el que habla la misma lengua que Duquesia Dandabede está igual que el cura Chema Tojeira que dice que no vio ningún libro en la Binaez otro que hay que donarle lente y dice que en el nuevo estadio no hay ni canchas ni pelotas oigan a este quiere las pelotas antes que el estadio son pasmados además don Pedro aseguró que Nayib buscará quedarse 22 años en la presidencia que paloma para potenciar su imagen para decir ya ven como el país se está desarrollando ya tenemos biblioteca aunque no tenga libros ya vamos a tener estadio aunque no tengamos ni cancha ni pelota pero estadio sí vamos a tener sinvergüenza Bukele está buscando quedarse por lo menos por lo menos unos 22 años va esperando si alguno de los hermanos ya creció o si la niña ya creció y vaya hijita ahora vos veniste de presidenta cualquier cosa que barbaridad además don Pedro que es amigo de los de la UCA que sigue defendiendo mareros en su gran análisis político como tanque de pensamiento dijo que a Nayib Bukele un día le gustan los quesitos otro día le gustan los tortrix otro día le gustan los churritos y que es una mala persona y que no hay que votar por él que mejor votemos por el viejo tieso de pupusón parada lo que pasa que recordemos que el carácter del presidente es alguien que hoy amanece con ganas de churritos al día siguiente amanece con ganas de quesitos al día siguiente con ganas de tortrix y ya no sabes que va a ir quediendo cada día pues entonces y como aquí recordemos aquí las leyes y la constitución da igual aquí lo que rige es la voluntad del señor Bukele y los caprichos del señor Bukele eso es lo que rige no votemos por Bukele es una mala persona que ha provocado la muerte y la destrucción de vida de miles de salvadoreños y el presidente de Pierdo Tiempo Andy Fallido asegura que aunque su partido no llegue ni al 0.000000000.3% en todas las encuestas hasta en la de la UCA dice que ellos no vienen a ganar encuestas ellos vienen a ganar elecciones y está seguro que van a tener una gran bancada notable y mayoritaria casi casi en la próxima asamblea legislativa ternurito he sido muy insistente en este espacio al respecto no venimos a ganar las encuestas venimos a ganar las elecciones y lo hacemos con datos que nos den la razón y con una opción muy distinta a lo que gobierna actualmente y muy distinta al pasado la elección de diputados va a determinar si continúan vigentes como instituto político si no se alcanza el número un diputado podrían desaparecer muchas de las instituciones que en este momento están participando totalmente la ley dice que los partidos políticos obtienen un diputado o 50 mil votos para seguir existiendo como instituto político pero yo tengo la certeza con lo que hemos visto en la calle hablando con la gente en las redes sociales el acercamiento prudente y un poco tímido cauteloso de la ciudadanía porque la sociedad ahorita está impregnada de miedo pero por esos hallazgos tan notables para nosotros creemos que nuestro tiempo puede tener una bancada notable y Manuel Supaman Flores que como les digo cada día está más cucu ahora dice que el whisky también forma parte de la canasta básica salvadoreña no hombre este le quiere quitar las tabletas a los bichitos pero quiere meterle whisky hágame usted el favor por lo menos no dijo Fernando Alay como la Rosa Romero nosotros debemos de hacer siempre un análisis serio serio verdad porque tú sabes que la canasta básica no solamente son cuatro sí son incluso sabes que hasta en la canasta básica hasta el whisky por ejemplo una cosa es ser p***jo y otra cosa es hacer p***jadas oigan a este las grandes propuestas del chino el mejor candidato que tuvo a la izquierda con razón la otra vez andaba proponiendo que pusieran chupaderos por todos lados porque dice que a todos nos gusta la cerveza aparte de sopero y capiruchero nos salió virriondo este maje o una cervecería porque todos toman cerveza en este país cualquiera que me quiera decir ay eso no todo el mundo toma cerveza incluso cuando salen de las iglesias que palo bienvenidos a la sección favorita de la mapachada los golazos y negalazos del viejo sabroso y potente don prudencio el gallito feliz de todas las señoras de las cuatro décadas el sugar daddy de las nenas y el papá de los pollitos como diría papá pitufo la mera mengambrilla la mera mengambrilla comenzando con los golazos de hoy tremendo golazo el que le metió la fiscalía a la lotificadora estafadora argos s.a.d.s.b que estafó un montón de gente al venderles inmuebles de los cuales no eran propietarios los hayanes les hicieron chanchullos porque jamás les entregaban las escrituras a la gente de las notificaciones pues los representantes legales fueron capturados y sus propiedades fueron allanadas vaya babosada los diputados criticaron que los gobiernos de Marena y el Frente fueron cómplices de estas empresas lotificadoras que durante años han estafado a la gente y no han hecho ni miércoles al fin al fin se hizo justicia exactamente al fin gracias comenzando con los regalazos el primer regalazo va para el chino Voldemort que estén cachimbados por todos en cachimba hasta porque salió segundo en la papeleta de votación estén cachimbados me lleva la pitufichingada también se cachimbó porque dice que Nayib Potter puso la primera piedra filosofal del nuevo estadio nacional oigan a este será que al chino mucha película ve o los mortífagos le jugaron la cabeza es que los embrujos de la Lorena Peña y en la niña a día los confundieron de universo o quizás se le quemó la tutumusa de tanto whisky y quedó jugado como Rubén Zamora por eso se construyó la biblioteca por eso ponen la primera piedra filosofal para el estadio nacional de fútbol otro regalazo también va para el chino Flores que ya dejó atrás las sopepatas y los capiruchos y ahora va con las pupusas como pupusón parada será que se las tomará con su tapirulazo de whisky que forma parte de su canasta básica así como nos enseñó nuestra madre y tenemos las pupusitas hay que ponerlas con cuidado en el aceite caliente hay que darle tu tiempo y seguimos bailando ¡qué paloma! y don Zoylocleto Sánchez ya descubrió la pantalla verde y en su nuevo anuncio dice que va a recuperar los municipios que Nayib se robó oigan a este viejo loco que se le metió el diablo y comenzó a putear a todo el mundo este gobierno destruyó los municipios de nuestro país yo se los devolveré porque nuestras costumbres nuestras raíces y tradiciones son parte de nuestra vida ¡tome mierda! miren que moderno don Zoylocleto con ese green screen en la asamblea pero le luce más salir en el lips o en el circo o en el monte con su cumita porque dice que en el campo le trabaron Beto Cuma al pobre hasta acá con lo conazo y negadazo de don Prudencio hasta aquí con esta edición de Escenario Político 2.0 como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones sígueme en mis redes sociales buscándome como Soy José YouTuber en Facebook, Twitter, Instagram y hasta en TikTok recuerda que puedes apoyar el contenido de este canal a través de las diferentes plataformas y a través del botón de Supergracia puedes adquirir las tacitas de don Prudencio a través del WhatsApp 6066-6438 Soy José Valladares tu YouTuber favorito en tu show favorito y nos vemos en una próxima edición de Escenario Político 2.0 que se produce desde los legendarios Estudios Valladares para el mundo mundial Hasta la próxima ¡Hola, buenas tardes! ¡Hola, buenas tardes! ¡Hola, buenas tardes!